Vale, pues vamos a Silent Hill Antes de empezar, no me veo mucho He ido ya a tropeces, pero como me he petado la botella Creo que voy a ir un momento al baño antes de continuar Pero vamos a hacer un pequeño resumen Porque en streams anteriores pillamos el medallón de oro Que estaba en la mano y a la que le teníamos que rociar con ácido Y justo en el stream anterior conseguimos descifrar El puzzle del piano y conseguimos el medallón de plata Medallón de oro más medallón de plata igual a acceso a la torre del reloj Y la torre del reloj tiene que haber algo gordo Así que voy a ir un segundito al baño, no he tardado nada Y vamos a ver esto porque tiene que estar muy interesante Me acabo de fijar, que lo he dicho al principio del stream, pero bueno Que tengo mi camiseta del final 7, está guapísima Me la había puesto precisamente para hacer stream Vale, Silent Hill entonces, Silent Hill Vamos a ello Vamos a continuar a correr, correr supongo Gasté un montón de curaciones en el último stream Porque estuve investigando y demás Me quedaban creo que 3 botiquines y ciento y pico balas Pero me tenía que tirar otro botiquín porque estaba bastante jodido creo Vamos a recordar los controles un poco Que han pasado unos cuantos días Y no estoy muy familiarizado con el juego A ver Vale, encender, apagar Vale, el menú era con Select, creo Tenemos 3 botiquines y estoy en naranja Así que estoy jodido El medallón de plata que tenemos que poner en la torre del reloj El medallón de oro ya lo pusimos Y 130 balas de pistola A ver que ponen por aquí Ya no siento que dé miedo ¿Al qué? ¿Salen Hill? No, no sé Yo como es la primera vez que lo juego y demás De vez en cuando hay algún sustito o algún enemigo Que te mata Porque es tan difícil Lo tengo puesto tan difícil Entonces A mí O sea, miedo no me da miedo Algún susto sí que hay Porque las cosas que pasan de imprevisto Pues dan susto Eso le pasa a cualquiera A cualquiera que tengas reflejos Y correr de enemigos y tal Porque te van a matar Pues sí, también También da cosita Pero Miedo como tal no ¡Hostias! ¿Ves? Eso es lo que O sea, lo que da cosita Es que te vayan a matar Porque el personaje dura no hay menos No el juego, el sí O que De terror psicológico hay Todo chungo Para ir a la torre del reloj Tengo que darme la vuelta Y pasar por Joder, la puta cámara macho Creo que me voy a tener que curar Porque aquí va a haber enemigos Voy a tener que gastar curaciones Aquí creo que maté a uno de los dos Y el otro se quedaba al fondo Por si acaso Me pilla por la espalda Voy a esperar a ver si viene Pero no Maté al que venía Y el otro hasta que no me acerco al fondo No viene hacia mí Así que vamos a poder Hacer lo de la torre del reloj No me voy a tirar el botiquín todavía No voy a tirar el botiquín todavía Vale, en teoría Esto era el de plata Una luna plateada Y tenemos que utilizar El medallón Y aquí se abrirá el acceso A la torre del reloj Una luna plateada Puerta abierta O, espérate Cada vez suena más alto Hostia ¿Está viniendo? Sí que está viniendo Ahora es más rápido ¿Por qué no acierta? ¿Por qué no acierta? Vaya mierda de puntería Tiene este Sopla pollas Hostia Vaya musicote Vaya mierda La puerta de la torre Pero debe estar abierta ya El reloj marca las 5 Sí, 5, 10, 12 ¿Por qué? ¿Por qué está? Ah, si me he metido Los dos medallones ¿Por qué sigue cerrado esto? Ah, ahora sí que me tengo A tirar el botiquín 100% Ah, vale Ahora necesito La información del 5, 10, 12 Pero allá había enemigos ¿Por qué sigue cerrado Si he metido los dos? Vale Voy a necesitar esa información Vamos a ir atrás Tengo que leer esa información Vamos a matar al enemigo Que hay aquí O bueno, creo que no hace falta Ah, Moore, Ronaldo, Gordon Serán una lista de profesores Había un montón de Ah Voy a gastar balas Porque ya he gastado botiquines O sea Vale Ah Había Un montón de puertas cerradas Y quizá ahora estén abiertas Pero Siento que necesito Alguna información de aquí El 5, 10, 12 Mostrar a las 5 Está escrito con sangre 5 La oscuridad que trae Un calor sofocante Las llamas devuelven el silencio Despertando a la bestia en brenda Abre la puerta del tiempo Para llamar a la presa He puesto los dos estos Y no No he conseguido Abrir la puerta esa Está escrito con sangre 10 Laboratorio de alquimia Oro y la palma Vale Esto era lo de Bueno, ya sabéis Lo de Medalla dorada A un lugar conseguido Esto le da la medalla de plata O sea que Vamos a mirar el cuadro Otra vez que había aquí Pues se ha cambiado algo No ha cambiado nada Un cuadro de una puerta No sé quién lo ha pintado Pero es de muy mal gusto Y por aquí no había nada más Creo No Ah Qué mierda tengo que hacer Igual ahora las Salas de profesores Están abiertas Y era Moore, Ronaldo y Moore, Ronaldo y Y Gordon Moore, Ronaldo y Gordon Ah Mi mejor pista Es investigar todas las puertas Que antes estaban cerradas Mi mejor pista Es investigar todas las puertas Que antes estaban cerradas Y son muchas Por ejemplo El almacén El salón de actos Las salas de profesores Eso de los tres nombres de profesores Tiene que ser para algo Así que Voy a guardar la partida Porque Quieres que no hemos avanzado un poco Hemos puesto el medallón de plata Lo malo es que Me ha costado un botiquín Y solo me quedan dos Pero vamos a guardar la partida Y vamos a investigar Todas las puertas Que estén cerradas ¿Qué se supone que son esos bichos? No lo sé No me lo han dicho todavía Son bichos No, no tengo ni puta idea No tengo ni idea De qué son ¿Demonios y sorprendimientos? Eh, no lo sé No, el juego no nos ha dicho nada El juego no nos ha dicho nada Sobre eso Así que no tengo Estoy igual que tú No sé lo que son No tengo ni idea De lo que son Vale Vamos a probar con las salas De profesores primero Así que por aquí Por la izquierda A ver si alguna Ahora se ha abierto Gracias a que hemos puesto Hostias El medallón Vale Siguen todas cerradas Parece Vamos a probar con los almacenes O algo Vamos a probar con el almacén Algo se tiene que haber abierto O por algún sitio podré continuar Es que si no Todo está cerrado Ah, porque no se ha abierto La puerta de la torre del reloj Si he metido los dos Se supone que solo había que hacer eso Quizá La puerta de la azotea Puedo mirar O la sala de caldelas también Voy a... Esos dos puntos parecían claves Aprovechando que estoy a la izquierda Voy a mirarla a azotear Y luego miraré La sala de caldelas Porque dan dos puntos claves Si hay algo que se haya desbloqueado Tiene que ser en alguno De esos dos sitios Así que vamos a echarle Un ojo rápidamente Más que nada Porque lo tengo al lado Además, o sea No pierdo nada No pierdo absolutamente nada Azotea sigue atascado Hostia con el puto colegio Hostia con el puto colegio Vale, vamos al laboratorio entonces O sea Espera Estatua de mano Aquí está todo No, tenía que bajar otra vez Estoy tonto Tenía que bajar otra vez Y ahora por aquí Vale, y desde aquí Para ir a las calderas Que seguro que está cerrado Otra vez, pero bueno Se supone que Al fondo De esta puerta Está cerrado Voy a echarle un ojo igual Porque no hay enemigos Vale, está cerrado Sigue cerrado Todas Todas las puertas Que estaban cerradas Siguen cerradas Que estoy pasando por alto En la recepción Sigue habiendo una interrogación En la torre del relo Sigue habiendo un círculo Ah Voy a ir a la caldera Voy a ir a la caldera Pero es que la caldera Va a seguir igual Estoy casi 100% seguro Es mi mejor opción De momento Vale, izquierda Me voy a topar Con un montón de enemigos No me van a dejar pasar Estoy muerto Voy a tener que gastar Otro botiquín seguramente What the fuck Qué hijo de puta Me voy a dejar pasar Ah Izquierda Voy a gastar Todos los botiquins Investigando Es que lo sé Es que lo puto sé Vale Por aquí Tenemos que bajar De hecho Había otra puerta Que tengo que investigar Tengo varias ideas ahora Las puertas de los profesores Estaban cerradas Había otra puerta En la que había un pío En la que había el pío Estaba cerrada Igual quizá ahora está abierta Cerrada Esta atascada No puedo abrirla Para la sala de calderas No tenemos Oh, what the fuck Ahí estamos Ahí estamos Loco Desde aquí el 95 Asun Muchas más gracias por el fútbol Muchís más gracias por apoyar El puto canal Ahí estamos Vale, vamos a Continuar A ver si Hemos desbloqueado algo Porque Pusimos el emblema de oro Pusimos el emblema de plata Ahora esto sí que funciona What No ha sonado nada bien eso A ver, a ver Un saludo desde Argentina Oh, un argentino Tengo bastantes argentinos En mi comunidad Mecanitos de puta madre además Así que bienvenido, loco Bienvenido Odio a Dalia No sé quién es Una cosa Para los que seáis nuevos Mucho cuidado con Porque ahora mismo El nombre no me dice nada Pero ¿Cómo era? Normas o reglas Mucho cuidado con los spoilers Porque es la primera vez que juego Así que Esto es todo lo que tienes que hacer Para no spoilearme Pero bienvenido tío Muchísimas gracias por el follow Vamos a ver Porque esto no me dejaba Activarlo antes Ahora sí que me deja Activar la movida esta Y no sé si La caldera está en marcha Ok No sé si ahora Se abrirá la puerta de la torre del reloj O tendré que hacer alguna movida No sé para si mejor no la toco Supongo que pondrá lo mismo en todas El caso es que antes no me dejaba Activar la caldera Y ahora sí O sea que ya tenemos Algo de avance Ya tenemos algo de avance Ahora bien Esto que abre a su puesto No creo que se abran Mágicamente Las puertas que tenía cerradas Así que Tendré que buscar Alguna forma de Interactuar con esto Que acabamos de abrir Vale La idea de la caldera Al final ha sido buena Porque hemos podido abrir eso Ahora bien El salón de actos del fondo Probablemente siga cerrado Así que no me voy a Arriesgar a cruzarlo con enemigos Para abrirlo Podemos mirar A ver si la puerta De la torre del reloj Ya está abierta Que lo cual no creo Y podemos investigar La puerta del pío Que no la he mirado Y poquito más La puerta del pío Va a seguir cerrada Yo creo Así que vamos Por aquí Y desde aquí Vale Vamos a mirar la torre del reloj Primero Vamos a ir a la derecha Y vamos a ir al pío También El mapa es un tablero De monopoli Eso parece Tío Eso parece Parece un puto Tablero de monopoli Me pone nervioso Estamos ahí Oh Al abrir la caldera Sí que se abre la puerta No lo Y ahora no nos dejan salir No me dejan guardar Hubiera guardado Hubiera guardado Hubiera sabido Que Solo había que activar La caldera Para entrar Hubiera guardado Antes Hubiera guardado Antes Vamos a ver Como vamos de recursos Porque ponía algo De despertar a la bestia Así que me vuelo Que pueda haber Un boss Aquí Vamos a recargar Tenemos 96 Tenemos 111 balas Y 2 botiquines Y estoy en naranja O sea que De curación Os voy muy mal De hecho Tanto tuve que Empezar en el colegio Que llevaba como 8 fabadas Y 4 botiquines Y gasté Las 8 fabadas Y 2 botiquines O algo así Vale Tenemos nueva zona Y esto se ve Peligroso Cuanto menos No me ponen la cámara Tengo que dejarlo Hostia ¿Esos son gusanos O son botellas? Son botellas Pone keep out O sea Peligro Vamos a ver A ver Se supone que Se debería despertar La bestia O algo así ¿Dónde estoy? Vale Vamos a ver esto ¿No aparece el patio? El mismo patio Antes Hostia Vaya círculo No, yo tampoco Lo hubiera visto No me gusta nada Esta música Un nuevo colegio Entero Hostia ¿Qué dices? No me gusta nada La música No me gusta nada La música Voy a ir A donde Estaba antes El punto de guardado Que es En la enfermería Oh What the fuck Que hijos de puta Estamos despertando La bestia Gente Estamos despertando La bestia Me he metido En el primer sitio Que he visto Me he metido En el primer sitio Que he visto Espera Creo que Tengo una muy buena idea Tengo una muy buena idea Todas las puertas Que antes estaban Abiertas Están cerradas Y todas las puertas Que antes estaban Cerradas Están abiertas O sea que Salón de actos Abierto Salón de profesores Abierta El pío Que es donde estoy Donde el pío Abierto Como si estuviéramos En otro En otro A ver Pensé que era Una arañesa Sit What Una araña Mi teoría es esa Que estamos como En otro Espacio Tiempo Y aquí La sala de profesores Va a estar abierta Y el pío Va a estar abierto De momento Tengo balas Y tengo curación Y la curación Me viene de puta Madre Pero esto es todo Diferente De hecho Cadenas Con sangre Esto parece Una picadora De humanos En plan Ventilador Picadora De humanos Botiquín Me lo llevo Hostia Que si me lo llevo Tiene los dados Y retroceda Al almacén Ahora Retrocedemos Al almacén Y luego paso Por la salida Y cobro el sueldo También Picadora De humanos El ventilador Está en marcha Si me acerco demasiado Podría hacerme pedazos Y no quieres eso Señor protagonista No me acuerdo Como se llama No me acuerdo Como se llama Joder No se habla Vale En el pío Parece que hay Cosa fea Hostia Fuck Mira Creía que no iba a haber Nadie por aquí Me muero Me muero Hostia Vaya Vaya el 13-14 Que le he hecho Estamos yendo Hacia el alzado De profesores Si Pero antes En el almacén Ok Voy a investigar Todas puestas Que estaban cerradas Eso Parece algo Vamos a investigar La pared Hay una muñeca Sin cabeza Colgando de la pared Ok La gente se aburre un poco Ah Esto tiene que ser algo Una pelota de goma Me la llevo Supongo Para algo servirá Ok Parece como una sala De juegos Pero de juegos Muy chungos Ah Esos bichos Tienen un ataque raro Ah Si Uno te Te agarra Y el otro Te empieza a dar Zarpazos Y te mueres Ah Me voy a tirar El botiquillo Es que Estoy usando Muchísimas curaciones En esta zona Vamos a investigar Ya que estamos Y espero que me den Un punto de guardado Cuando antes Tío Pelota de goma Pelota de goma De color rosa Fluorescente Que suelen usar los niños Usar No se puede usar Pues tenemos una pelota De goma Para algo Servirá en algún sitio Ah Vale Quiero ir a Estamos en el almacén Giro rápido A la derecha Del personaje Y voy Sala de profesores Que ahora tiene Según mi hipótesis Debería estar abierta Pero esta puerta Antes estaba abierta Y ahora está cerrada Ah Porque soy tan malo Vale Puertas que antes Estuvieran cerradas Que ahora Deben estar abiertas O sea Creo que La puerta No Espera ¿Cómo se hace el zoom? Que no me acuerdo No coño La puerta La puerta de la azotea Está abierta Las puertas De la Aquí Las puertas De las calderas Dos deberían estar abiertas Si es como yo Que lo que es Claro Ah Esta puerta De aquí Que conecta Esa escalera Con la enfermería Estaba cerrada En En el otro espacio Según mi teoría Así que aquí Debería estar abierta O sea Que si yo voy Por aquí Y paso por aquí Podría guardar En la enfermería Pero esto Estaba cerrado En el otro espacio De tiempo Y en el patio No puedo O sea Que tengo que cruzar Por el almacén Lo de las salas De profesiones Si quiero mirarlo Ah no Porque estaba cerrado Claro Ah Y por el patio No puedo pasar Entonces ¿Qué coño hago? Si no puedo pasar Por ningún sitio Ah Esos son arañazos Pero con la boca What? El que no tiene el té Esas son las casillas De la cárcel Cuidado No Si ya veo Esos son arañazos Pero en la boca Ah ¿Qué tal es? Hostias Ah Lo que Ah Los zarpazos Que meten los Los vices estos Pues si De hecho Tienen un coño boca O sea que Ah ¿Por dónde voy? Ah Coño Estoy gilipollas El salón de antes Que ahora debería Estaba abierto Y antes estaba cerrado Con estas dos zonas Estoy gilipollas Tengo en la cabeza Que Me muero Déjame pasar Justo Estoy muerto Pues tengo que repetir Un cojón De contenido Tengo que repetir Desde el punto de guardado O sea Tengo que repetir Un cojón Tengo que repetir Un cojón y medio Ah Tengo un lío en la cabeza Porque las puntas Estaban O sea Mi teoría es 100% Correcta seguro Ah Claro Yo voy a pasar por puertas Porque las que antes Podía pasar Y ahora no puedo Continuar ¿Qué tengo que hacer? Ah Me faltaba por hacer caldera Ah no Me dejan continuar Desde aquí Agradecido con el juego Agradecido con el juego Porque tener que repetir caldera Y tener que repetir todo Como odio la música Tío Ah ¿Y es esto del mapa del juego? No hombre Esto es solo ecología Ah Follable Follable cuál El coño Topo ese El coño topo Ah Tengo Para hacer las miniaturas Tenía imágenes en png En resolución bastante buena Ah Y el bicho es curioso El bicho es curioso De cerca Está bastante curioso Vale entonces Yo tenía que atravesar Ahora puedo hacerlo directamente Atravesar el salón de actos Bajar hasta abajo Pasar por la puerta de la enfermería Que antes está cerrada Ah Y guardar en la enfermería Y Las curaciones se me quedan Vale Se me quedan dos O sea Se me queda gastada la curación que gaste Aquí es rápido a derecha Ah no ¿Qué dices? Vaya colocación más hija de puta Vaya colocación más de hijos de puta Vale Salón de actos El salón de actos Antes estaba cerrado Y ahora está abierto Con lo cual Mi teoría es 100% correcta Las salas de profesores Van a estar abiertas La azotea va a estar abierta Las Eh Puertas que están cerradas De la caldera Van a estar abiertas Todo lo que antes estaba cerrado Va a estar What the fuck Tu puta madre Déjame investigar No sé cuánta vida Quitan esos bichos Pero son rápidos de cojones ¿No hay una puerta por aquí O algo Para continuar? Debería haber otra Puerta Justo Aquí Ah coño No había visto Vale Zona completamente nueva Las aulas Deberían estar cerradas Según mi propia teoría No Pues mi teoría No es correcta No es 100% correcta Mi teoría Igualmente Las puertas que antes Estaban cerradas Estaban abiertas O varias de ellas Al menos Me has echado Un ojo Aquí Ah Creía que iba a haber algo Ok Cucarach 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 Estaba a punto de disparar Pero he visto que son muchas Y que eran muy rápidas Y digo Me piroto más por culo El caso es que me queda Solo una curación Y eso que yo he sido Ahorrador todo el juego Yo he sido muy Cartas de poker Yo he sido muy Ahorrador todo el juego Y ahora estoy corto De balas no Pero de Creo que estoy Intercambiando balas por curación Debería disparar más Algunos enemigos Pero bueno En vez de tanquear daño Todo el rato Una tarjeta con un dibujo Me la llevo Pues sí Hay tarjetas espacidas Sobre la mesa Tarjetas Son cartas de poker Vale Vamos a echarle un ojo A esto Tarjeta con un dibujo Tengo la garganta Súper seca ya De cuatro horas De directo Tarjeta con un dibujo Una tarjeta rectangular Con el dibujo De una llave Encontrada en la mesa De un aura O yo que sé Algo servirá Más adelante Supongo De balas voy bien Pero de curación Estoy súper jodido Necesito guardar la partida ya De aula en aula Y salimos por enfermería Ok Me parece bien Ah Hay dos Hay tres No puedo disparar aquí Hay cuatro ¿Qué dices? ¿Qué dices? Aquí salen dos puertas ¿No? No Hay otra ¿En qué orientación está la puerta? Justo adelante Justo adelante Esta puerta Antes está cerrada Ya está abierta Si me meto en la enfermería Puedo guardar Aquí voy a disparar Creo que solo habrá un Hay dos Da igual Vamos a dispararle a los dos Casi me... No Son tres No, no, no Me muero Me he muerto justo antes de guardar Si es que está al punto de guardado todavía Ahí Hostia Es que voy muy jodido Voy muy jodido Pero al menos sé lo que tengo que hacer O sea Voy... Voy aprendiendo sobre lo que tengo que hacer Continuaremos desde la runa esa en el suelo supongo Vale Entonces Vamos a ver A ver Salón de actos En las aulas No hay nada relevante Puedo pasar directamente por el pasillo Hasta la enfermería En la enfermería Y en la enfermería Me morí O sea Que simplemente Salón de actos Y ya Salón de actos Y ya Casi se me da el hijo de puta Y es más seguro por aquí De hecho Pero bueno Hostia No Estoy obligado a pasar por el daulio Ok Pero ahora es todo derecha Hostia ¿Qué dices? Sí Vale Es todo derecho Y desde aquí A todo recto Y todo izquierda Ok Justo me han taponado El paso por aquí Debería estar Hasta aquí Vale Me saldrán como consumidos No No me saldrán como consumidos Ok Y ahora Desde aquí Rápido A la izquierda Y la enfermería Debería estar Ah No Vale Déjame guardar Déjame guardar Dime que aquí se puede guardar Como antes Ha cambiado Ha cambiado todo Es literalmente otra Un botiquín Es literalmente otra Otra zona Diferente Y fabada Y fabada aquí Miau gato Cabrón Una fabadinha Que me viene de puta madre La fabada ahora Pero Oh sí Sí hay para guardar Sí hay para guardar Gracias juego Agradecido con el juego Aprovechando que hemos guardado Voy a guardar otra vez que no me fío Voy a hacerle un poquito de caso al gato Y venimos en Y vuelvo en cero coma Aguantadme Nada Cinco segundos No tardad ni un minuto Hago caso al gato Y volvemos en cero coma ¡Gracias!